¡Un día no hay que saber más! Eso es casi lo que hice en propinas. Tal vez si hubieras servido en otras mesas, hubieras conseguido un poco más. ¡Oye, eso no te acabas de... ¡Yo! 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 La gente cree que simplemente puede vivir aquí a todos los órdenes y que nosotras debemos... ¿Por qué estas cosas solo me pasan a mí? ¿Qué cosas soy? ¿Qué te sucede? Bueno, es que... Marlene llegó un baile de beneficencia para el equipo. ¿Y qué tiene de malo? ¿Acaso ya no te gusta? Sí me gusta. Es solo que no tengo que ponerme. Ya he gastado el dinero de este mes y mi padre no va a ayudarme. Siempre está diciendo que debo ser más responsable. Tal vez, Corina, pueda prestarte uno de sus vestidos para esa noche. ¡Sí! Creo que no tengo nada apropiado. ¿Vas a ayudarme, verdad, Corina? ¡Eres la mejor amiga que he tenido! ¡Lo que tú digas! La, 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 la... La, 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 la... A mi corazón... Ha llegado el amor. Pero es mi misión... Hacer un mundo mejor. ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Esperando estoy! Si me das tu mano, sé a dónde voy. ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Vamos a luchar! ¡Juntas podremos llegar! ¡A la meta final! ¡Ven ya! 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 ¡Vamos a luchar! ¡Juntas podremos llegar! ¡Logaremos llegar! ¡A la meta final! La, 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 la... ¡Mia, Miao, Power! ¡Miau, miau, Power! Hoy presentamos ¿Quieres bailar? No me molesta para nada que vengas a buscar un vestido ¿Pero qué están haciendo? ¡Ya está aquí! Bueno, pensamos que debíamos venir para asegurarnos de que soy no eligiera algo pasado de moda o algo así ¿Verdad? Así es Está bien, pero traten de no avergonzarme ¡Muy bien! ¡Vamos a buscar ese vestido! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué pesadilla! ¡Ya llegué! Señorita, 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 señorita ¡Esto es absolutamente sorprendente! ¡Eres como toda una princesa! Buenas noches, señorita, bienvenida Traje algunas amigas conmigo ¡Buenas noches! ¡Lindos modales los de sus amigas! ¡Gracias! ¡Qué declaración! ¡Ese es su hermano! ¡Se parece mucho a ti! Ah, Sergio, estas son mis amigas Buenos días, escúseme por favor ¿Qué te puede pasar en la noche, Sergio? Es un poco engreído ¡Estás pensando en vos, Sandra! Vamos ya Bien, aquí estamos, toma lo que quieras ¿Hablas en serio? Este ropero es más grande que la casa de mis padres ¡Todo es tan hermoso! Me pregunto si me servirán Muy bien, ¿qué opinas, Corina? Sí, te quedó muy bien, ese es tu color Eso creo, además es perfecto A propósito, ¿por qué no nos contaste que tenías un hermano? Creo que fue un olvido involuntario, el próximo año se irá a la universidad Vas a extrañarlo demasiado No vinimos acá para hablar sobre mi hermano Ya que tienen lo que quieren, quisiera poder cenar si no les importa Lo siento Señorita Corina ¿Sí? Pensé que querría cenar esta noche con sus amigas Preparamos más lugares en el comedor ¡Oh, eso no será necesario! ¡Sí! ¡Eso era mi comer! También tengo hambre Espero que el menú les agrade Todo es tan exquisito Esto se ve tan delicioso, ¿pero qué es? Cerdo rostizado con salsa bordelaise, alcachofasada y la especialidad Una cremosa sopa de espárragos De postre un delicioso pastel de fresas ¿Dónde están tu papá y tu mamá, Corina? ¿Se me harán con nosotras? Aún no los he conocido Su padre tiene una reunión con clientes extranjeros Y su madre tiene una reunión de caridad Llegarán muy tarde ¿Creen que podamos hablar de otra cosa diferente a mi familia? Está bien, querida Corina Espero que hayas invitado a tus amigas al recital de ballet mañana ¿Tienes un recital de ballet mañana, Corina? ¿Por qué no nos habías dicho nada? A ella le encantaría que asistieran Corina ha trabajado muy duro Este recital es muy importante para ella Por supuesto que iremos Espero que no les moleste No es la gran cosa después de todo Deja de ser modesta Eres muy tímida al invitar a las personas a presenciar tus actuaciones No lo comprendo porque eres muy talentosa Estoy segura de que tus padres estarían muy orgullosos No me importa No te atreves a invitar a mi padre y a mi madre ¿Pero por qué? Jamás han asistido a ninguna de las otras actuaciones ¿Por qué lo harían esta vez? No quiero que nadie venga Y eso es todo Disculpen el comportamiento de la señorita Se pone así cuando está bajo presión ¿Y cuál es la historia con su hermano? Cuando pequeños ella y su hermano eran muy unidos Pero a medida que iban creciendo se fueron apartando A Sergio lo enviaron a las mejores escuelas Y Corina a pesar de ser tan brillante La dejaron en segundo plano Vamos amor Sergio Llegará tarde a su primer día de colegio ¿Cuándo vas a crecer, Corina? ¿Cuándo vas a crecer, Corina? ¿No crees que has llevado demasiado lejos el asunto de este bailecito? Solo espera un poco Sergio Algún día seré famosa Ya lo verás Días hoy volver a vivir ¡Mia, miau, miau, power! ¡Mia, miau, power! Bueno, hoy solo estaremos las tres Corina tiene su ensayo general y pidió el día libre He estado pensando que pasaría si hacemos que el hermano de Corina asistiera al recital Podríamos sorprender ¡Las haría genial! Es una gran idea Exigiría un poco de sacrificio, pero no importa ¡Yo digo que lo hagamos! ¿Cero soy? Yo pensé que irías al baile de beneficencia mañana con Mark ¡Orbid de la fiesta! ¡Cálmate, no vayas a colapsar! ¡Es muy tarde, Bridget! Las cosas han estado calmadas por aquí Esto no me agrada Creo que revisaré el área más tarde por si acaso Hola Mark, soy yo Tengo malas noticias Debo cancelar la cita de mañana No te preocupes, Zoe Solo se trata de un montón de engreídos que van a posar de importante Solo porque están en el equipo ¡Oh, Mark! ¡Eres tan dulce! Espero que actúes de la misma manera Cuando sepas que soy una miau-miau No puedo pensar en eso en este momento ¡No puedo! Todo va a salir muy bien ¿Zoe? ¿Estás ahí? Ajá Nos veremos pronto, ¿verdad? Seguro Está bien, ya todas saben lo que deben hacer ¡Venga conmigo, Zoe! ¡Será muy divertido! ¡Pongamos nuestro plan en marcha! Está bien ¡Vaya, vaya! ¿Qué estarán tramando nuestras amiguitas para hoy? ¿Qué averiguaste? De acuerdo con esta página que saqué de su agenda personal Él asistirá a una especie de lectura a la una en punto Eso será muy pronto Así solo tendremos una hora para llegar al recital Academia de ballet Jamás ha existido una primadona más hermosa Sergio estaría tan orgulloso de su hermana Nana, me gustaría estar un momento a solas, por favor Por supuesto, querida Necesitas tiempo para prepararte Hola, Bridget ¿Ya lograste llegar al teatro? Ajá Estoy fuera de su camerino Acabo de verla desde la puerta Estaba contemplando una fotografía Se veía muy triste Suficiente De cualquier manera hay que hacer que asista ¡Vamos, rápido! ¡Un momento! ¡Detengo el auto! ¡Tenemos que oírnos en serio! ¡No puede ser! ¡Debemos alcanzarlos! ¡Muy bien, estamos bien! ¡Muy bien, Kiki, esta es tu oportunidad! ¡Esta vez no me han escapado! ¡No! ¡No! ¡Dejo! ¡Oye, Sergio! ¡Mira para atrás! ¡Mira para atrás! ¡Me dejo! ¡Ya estoy! ¡Pudieron lastimarte! ¿Quiénes se creen? ¡Ah! ¡Debíjate, auto! ¡Ya! ¡Ah! ¡Tenga cuidado el frenar, señor! ¡Eso estaba muy cerca! ¡Estoy bien! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Por favor, tienes que escucharme! ¡Corina ofrecerá un recital de ballet en una hora! ¡Sé que estás muy ocupado, pero significaría mucho para ella si vas! ¿Le digo al conductor que cambiemos de ruta? ¡No, sigamos! ¡Puedo apostar a que no lo sabe, Sergio! ¡Pero Corina tiene una fotografía de ustedes dos cuando eran niños colgada en su ropero! ¡Ella no es un vestido de ballet! ¡Y tú estás aplaudiéndola! ¡Ustedes dos se ven tan felices! ¡Todavía estamos a tiempo! Amo, si no nos movemos ahora, llegaremos tarde a la conferencia Lo sé Adelante Sí, señor ¡Oigan, aún no he terminado! ¡Creo que ya ha terminado! ¡Ahora debemos salir de aquí! ¡Buenas tardes, damas y caballeros! Hoy nos sentimos muy orgullosos de presentar a las futuras estrellas de la Academia de Fairview ¡Brigan! ¿Qué sucedió? ¿Pudieron hablar con él? ¡No voy a poder levantarme! ¡Mis piernas me duelen mucho! ¡No pude convencerlo! ¡Todo fue inútil! ¡Pero lo intentaste! ¡Lo sé! Pero si no resultó, ¿quién es ese que viene ahí? ¿Ah? Puedo asistir a una tonta lectura en cualquier momento ¡Sólo quedan 10 minutos para la función! El vestidor queda por allí ¡Sergio, eres tú! ¡Llego justo al tiempo! ¿Qué sucede, Corina? ¿No estás feliz? Dije que no quería que ustedes vinieran ¡Pero Corina! ¡Y eso va para ti también! Ellas no debieron haberte pedido que vinieras Tienes que atender tus estudios y preocuparte por tu ingreso a la universidad ¡Oh! Está bien, me voy ¡Corina! ¡Sergio! ¡Regresa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren, es un pedacito! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué es esa cosa? ¡Nam, nam, powers! ¡Nam, nam, powers! ¡Aaah! ¡Un pedacito las hará caminar en punta de pies! ¡Tú no aprendes! ¡Vamos, abecilla! ¡Muéstrale tus habilidades! ¡Aaah! 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 ¿Quién dijo que las plumas eran suaves? ¡No sé! ¡No! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 Estar y proteger es nuestro deber, vamos a luchar, lograremos triunfar. Si estamos unidas, sabremos qué hacer, porque tú y yo somos miau miau. Al mundo hoy cambiaremos, con nuestro estilo especial, al mundo hoy cambiaremos. La vida será para disfrutar, la vida será para disfrutar, al mundo hoy cambiaremos. Miau miau estilo, miau miau gracia, miau miau poder en tu cara. Tengo una idea, se ajusta a lo que necesitas, una compañera. ¡Ya! ¡Ya! ¡Eso es, Corina! ¡Cuidado con las plumas, Corina! ¡No te preocupes, me haré cargo de esto! Ya he lidiado antes con esta clase de divas, ¡soy una bailarina! ¡Es hora de darle una pequeña demostración! ¡Lecha de la lira! ¡Estoy bien, ¿listas? ¡Vamos, chicas! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Quien que ven lo primero! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, 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 oh! ¡Linchera de patinito! ¡Las añuelas de combate! ¡Oleaje de mar propuso! ¡Ah! ¡Muy bien, Corina! ¡Muy bien, Corina! ¡Muy bien! ¡Bien, Simo! ¡Eso es! Bueno, tal vez hayan ganado esta vez, pero la próxima no bastará con un trabajo de pies. Eso es todo. Por ahora... ¡Ah, sí! ¡Eso lo veremos después! Creo que es mejor que te vayas ahora, Sergio. Tienes cosas más importantes que hacer, como ingresar a una buena universidad. ¿Recuerdas que cuando éramos niños yo solía recoger estos capullos para ti? Solo quería que supieras que no lo he olvidado y me siento muy orgulloso de mi hermana. ¡Sergio! Si estuvieras frente a ti, podría olvidar de ser libre de sonreír. Podrías hoy volver a vivir. ¡Suscríbete al canal!